¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa, el folclorista de moda y sus secretos del vallenato. Oiga, se viene un nuevo año, no se vino pues un nuevo año. Que la bendición de Dios esté con todos nosotros para cumplir nuestras metas, nuestras expectativas, nuestros objetivos. Con el favor de Dios. Oiga mi gente, arrancamos aquí contando secretos acerca del vallenato. No sin antes mandarle el saludo a la gente que siempre me está comentando y apoyando en los videos y que me solicita el saludo. Bueno, vamos a empezar saludando en Venezuela a nuestra querida Leyla Guerra. Vamos a saludar aquí en Colombia a nuestra querida María Morelos. Oiga, mujeres firmes aquí apoyando al folclorista de moda. También a mi compadre el campeón William José Jaraba y a mi compadre Carlos Cuadrado. Oiga, apoyando el folclor. Hoy vamos a contar secretos acerca de estos dos personajes. El comandante Emilio Oviedo y Farid Hortín. ¿Por qué era que se dio esa pelea entre ellos y por qué hubo la separación? Bueno, vamos a contar la historia desde el principio. El comandante Emilio Oviedo andaba buscando cantantes, ya que Miguel Morales no quiso grabar con él, sino con Omar Gélez. Entonces le hablaron que en Telecom había un muchacho que era mensajero y que cantaba. Este fue hasta la casa de él, Farid no le quería creer, pensó que le estaban mamando gallos, porque como que había una recocha por ahí, que se mamaban gallos, se hacían bromas de ese tipo. Pero el comandante le dijo, no te estoy mamando gallos, te vine a buscar para grabar. Y listo, arrancó la cosa. Grabaron esta primera producción que ustedes están viendo allí. Ahí, oiga, donde se desprende el éxito por imaginación de Marcos Díaz. Al siguiente año vuelven a grabar otra vez otro LP con más fuerza, donde la cosa ahí continuó. Grabaron canciones de Diomedes Díaz, del hermano y la cosa iba bien. Después grabaron Camino Abierto. Bien, el hombre ahí, 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 porque había una, tenían de competencia a los duros del Vallenato, a Diomedes y a los demás. Llegó la producción Razones de Amor, oiga, y cogió más nivel la cosa. Razones de Amor, Marilí, eso cogió fuerza. Pero Farid, cuando ya vio más fuerza, comenta el comandante Emilio Viego, porque de esto me documenté con el comandante Emilio Viego. Oiga, que el hombre está recién operado, pero ya se encuentra bien mi comandante Emilio Viego. Entonces me contaba el comandante que Farid, a medida que fue cogiendo ya fuerza, se fue poniendo rebelde. Entonces un día, cuando grabaron la producción Razones de Amor, dieron los cheques. Al maestro Emilio Viego le dieron un cheque por 12 millones de pesos. Y a Farid, uno por tres. Entonces Farid le dio al comandante, ve, ¿por qué no unimos los cheques y dividimos la plata en dos? Y dijo el comandante, no señor, aquí el de la relación, el dueño de la agrupación soy yo. Yo vi quien te traje a ti a la agrupación. Entonces el hombre le bravió ahí y le dijo, no, 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 si quiere vamos a herencia. Total que Farid se quedó quieto. Después pretendía ganar más, igual que él. Igual no, que vamos mitad y mitad, porque yo soy el cantante, que no sé qué. Y cobraba entonces él, y le daba la mitad al comandante de las ganancias. Entonces le decían, pero ven acá Farid, tú tienes que llevar un porcentaje, porque el comandante aquí soy yo, yo soy el dueño de la agrupación. Y empezaron los problemas y los problemas y los problemas, hasta que llegó un momento en que se rebotó la copa y el comandante Emilio Vio le dio, ¿sabe qué? No voy más contigo. Se separaron. Farid buscó a Ciro Mesa y el comandante buscó a Juan Cupertú. El CD, perdón, o el LP de Farid Ortiz con Ciro Mesa, no lo compró ni la familia de Farid lo escuchó. Un CD totalmente, no se acoplaban. La nota de Ciro Mesa, una nota no comercial para el estilo de Farid, las casetas lo escuchaba horrible, tocando la música del comandante a Ciro Mesa. Y eso no le cuadraba a los empresarios, no le gustaba al público tampoco. Emilio Viedo hizo lo propio con Juan Cupertú y también fue lo mismo, un desastre. Un estilo de Poncho Zuleta que no tenía nada que ver con el de Farid, tampoco pasó nada. Total que Codisco los llamó a Puyengue a los dos y le dijo, bueno, vengan acá, si ustedes quieren seguir el Codisco tienen que volverse a unir para el sello costeño. Porque mire, vamos a la bodega, vamos al almacén, mire, vea, el rumero de LP de Farid con Ciro Mesa ahí, no se vendió. Y mire, comandante, la pila que está allá, el rumero que está allá, es la suya con Juan Cupertú. Allá hay dos pilas de LP, cajas y cajas, eso fue Pérdina para Codisco. Total que ellos aceptaron, el comandante dijo, bueno, yo no tengo ningún problema. Pero Farid dijo que sí, que él sí tenía uno. Y era que ahora en adelante, él tenía que ganar lo mismo que ganaba el comandante Emilio Viedo. Y que en los toques también tenían que ganar por igual. Y que en el LP ya no tenía que decir Emilio Viedo y Farid Ortiz, sino Farid Ortiz, porque el cantante era primero y segundo la corrieronera. Total que el comandante Emilio Viedo dice que le aceptó, porque él quería, él no lo niega, toda la plata que hizo, la hizo con Farid. Entonces, por eso no le paró bola a la situación. Y efectivamente, acordado a las cosas, se vuelven a unir y ahí como ustedes ven en ese LP, ya ahí no dice Emilio Viedo y Farid Ortiz, no. Farid Ortiz y Emilio Viedo. Volvió a sonar, volvieron otra vez la gente a enterarse que estaba justo, pero no fue sino en este LP que viene ahí, lo mejor de mi vida. Donde se desprende el éxito, se acabaron. Esa canción nace en Necoclí, donde una mujer estaba esperando a Farid una cita que él le puso, pero Farid no se la cumplió. Y cuando ya se venían de Necoclí en el bus, la mujer se alcanzó a multar y insultó a Farid, le dijo de todo. Y en última le dijo, verdad que hoy en día los hombres no tienen palabra. Esos hombres se acabaron ya. Y la mujer se ha bajado del bus. Total que los músicos todos se quedaron calladitos. Cuando bajó la mujer arrancaron con la risa y a mamarle gallo a Farid. Y Farid empezó con el corito. Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya. Cuando llegó a Valledupar, a los días fue donde el comandante le mostró la canción. Pero una canción totalmente mal enfocada. Entonces el maestro le dijo, esta canción está mal enfocada, Farid. Aquí tienes una idea, pero aquí no hay canción. Entonces le dijo, comandante, por favor, arréglemela usted. Y el hombre fue quien le metió la melodía. De haber nacido, la mujer que quiero, no me llena. Eso se lo metió. Esas melodías son del comandante. De Farid únicamente el corito es, se acabaron, se acabaron ya, se acabaron. El comandante pensó que iba a aparecer como compositor con Farid ahí. Pero Farid se puso el solo, autor Farid Ortiz. Y la canción, un tremendo excitazo, Farid llegó a los carnavales de Barranquilla. Por fin le dieron entrada al carnaval de Barranquilla porque no le habían dado entrada, si no fue con esa canción. Que fue un himno, mejor dicho, no se pegó. Oiga, cuando llegaron las regalías de esa canción, que fueron 40 millones de pesos, el comandante le dio a Farid, que si no le iba a regalar la liga, por haberle hecho el 90% de la canción. Y este le hizo un gesto vulgar con el dedo, indicándole, ya ustedes saben dónde, dándole a entender que no le iba a dar un peso. El comandante listo, lo dejó quieto. Dijo, no, no me llamo eso. Total que para el próximo LP, se vino Farid con la respuesta de la canción, de que los hombres no se acabaron, que eran mentiras mías. Pero le llevó un paseo, y mal enfocado, mal compuesto. Entonces el comandante dijo, yo no te voy a ayudar, eso está mal enfocado. No, yo lo voy a grabar así. Pero la canción, como la había compuesto Farid, no daba nivel para el LP. Y le tocó a las malas, ahí al comandante, componerle la canción, arreglársela, para que ya cogiera el ritmo. Los hombres no se acabaron, que serán mentiras mías. Y le arregló la canción. Bueno, ahí siguieron. Para el LP que ustedes ven aquí, el comandante había compuesto la canción, quédate conmigo. Si te vas, si te vas, cariñito, yo me quedo muy solito, si te vas. Que la grabó con Eduardo Morelos. Farid la escuchó, y le dijo, si te la voy a grabar, pero tiene que aparecer a nombre mío. Entonces le dijo, no señor. No señor. El autor de esa canción es mía. Usted ni siquiera le escribí yo aquí a suyo, para decir que esa canción es suya. Ah, todavía no te la grabó. Bien, bueno, todavía no me la grabe. Y no se la grabó porque no quiso dársela para que apareciera el nombre de él. Total que Farid, en vista de que no tenía canciones, ¿sabe qué hizo? Coyó una canción de Alejo Durán. Aunque mal paguen ella, yo la había querido, yo la había adorado. Entonces le dio al comandante Emilio Viedo que por qué esa canción no la enfocaba a un modo distinto a como la había compuesto Alejo. Y él, porque le parecía muy buena para grabarla. Y vino el comandante y le hizo lo arreglo. No, tará, 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 tará. Pa, parí, parí, parí. Pero el comandante pensaba que eso iba a aparecer al nombre de Alejo Durán, ya que eso era un clásico. Oye, viene Farid y se colocó la canción, fue al nombre de él. Aunque mal paguen ellas, Farid y Ortiz. Oiga, pero ¿sabe qué hizo Codisco? Codisco se lavó las manos y le dijo, no, venga acá, firmenos que en caso de una demanda de los familiares de Alejo es para usted y no para Codisco. Y así fue, el hombre firmó asumiendo el riesgo. Oiga, y le llegó la demanda, lo colló la familia de Alejo y le puso tremenda demanda por plagio. Y cuando empezó esa funda, resulta que Farid se le dio la idea de hacer un cultivo de amapola allá en la finca. Y ya se le metió la fiscalía y le emanaron una orden de captura por eso, por ley 30. Y al hombre tenían un evento en Montería con el comandante y ¡pum! Lo esperó la fiscalía en la entrada del evento y lo capturó preso a Barranquilla y Barranquilla-Valledupar. Los familiares de Alejo, como ya Farid estaba preso, entonces desistieron de la demanda. No sé si en última a quién le llegará la regalía, pero la canción originalmente es un clásico de Alejo Blanco. Sino que Farid, no sé, se le dio poco, pensaron como que no se iban a dar cuenta, ¿ves? De que esa canción era de Alejo. Bueno, ahí se separan obligatoriamente porque allá Farid preso ya que hacía el comandante. Entonces llamó a Eduardo Morelos y grabó el LP con Eduardo Morelos y ahí grabó la canción Quédate conmigo de su autoría. Farid hizo lo propio con el Chiche Martínez cuando salió y le dieron libertad condicional. Por eso ustedes ven en la carátula a Farid ahí con las esposas, ¿no? Haciendo alusión de que estaba preso, que estaba prisionero, con una peluca porque se le había caído el cabello. Siempre que iba a cantar con esa peluca hubo un pueblo donde se le presentó un problema porque la gente no quería creer que era él. No, que ese no es Farid. Y la gente rebotaba y le tocó quitarse la peluca y mostrar la calma de que era él. Y así fue que la gente se calmó porque la gente no quería creer que el tipo de la peluca era Farid, que era otro tipo, que era un imitador. Eso le pasó. Después Farid siguió, el comandante siguió con Eduardo Morelos, Farid se unió al negrito sabio y cada quien cogió su camino. Esas fueron las peleas que tuvieron Farid Ortiz con Emilio Viejo. Oiga mi gente, yo soy Luis Hinojosa, el folclorista de moda y estos son los secretos del vallenato. Suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo de la historia del folclor vallenato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!